Hola, mi nombre es Arlo Sánchez y el día de hoy les voy a compartir una práctica de yoga enfocada en restaurar nuestra energía. Si ya sea llegaste de trabajar, estás cansado, cansada, estuviste mucho tiempo sentado o bien si despertaste cansado, esta práctica es ideal para retomar nuestra energía. Si tienes un bloquecito o un libro pesado, te lo recomiendo para una postura y lo vamos a poner en la parte de atrás del tapete. Y bien, comenzamos. Bien, comenzamos en Tadasana, postura de la montaña, pies separados al ancho de cadera, activa tus pies, dedos abiertos, tus arcos activos y lleva brazos al cielo, entrelaza tus dedos, dejando índices extendidos y al inhalar haces un arco ligerito en tu columna vertebral. Exhala, bajas, llevas manos al piso. Pierna derecha la llevas atrás, baja tu rodilla, empuja cadera hacia el frente y lleva brazos arriba, hacia atrás, inhalando y exhala, bajas y te inclinas. Inhala, elevas brazos, mirada al cielo, exhala, inhala, subes brazos y al exhalar manos entran por dentro de tu pierna izquierda y rotas por tierra hasta llegar a la parte de atrás del tapete. Tomas tu bloque, si no tienes bloque puedes llevar mano al piso y elevas pierna izquierda, ahora abres cadera y llevas brazo izquierdo al cielo. Busca tomar tu empeine, flexiona esa rodilla y empuja tu pie hacia atrás haciendo un arco, genera tensión entre tu brazo y tu arco. Sueltas, baja talón izquierdo, subes brazos por aire inhalando, rotas a la parte norte de tu tapete y bajas manos al piso, pierna izquierda atrás, tabla, inhala y exhala lentamente en tres, bajas, dos, uno y te acuestas, inhala, eleva brazos a tu costado y elevas piernas y exhala, te quedas, inhala, exhala, inhala, y exhala, bajas manos al piso, baja tus pies, subes a una cobra, inhalando y exhala, te sientas sobre tus talones, llevas manos hacia ti y de aquí subes cadera y llevas brazo derecho hacia atrás, ya sea puedes llevar tu mano a tu espalda baja o puedes llevar tu mano a tu talón y desde aquí empuja cadera al frente, alarga tus músculos de tu abdomen y lleva brazo izquierdo hacia atrás. Inhala y exhala lentamente, bajas de nuevo, manos al piso, activa pies, adho mukha svanasana. Tabla, pie derecho lo elevas, flexiona aquí tu rodilla derecha y rotas hacia tu lado derecho, posiciona tu pie derecho en el piso y empuja cadera hacia el cielo, eleva talón derecho y aquí haces un círculo con tu brazo y al exhalar bajas cadera sin tocar piso, inhala, elevas, exhala, una más, inhala y de aquí cuando bajas tu brazo regresas a una tabla y bajas chaturanga. Urba mukha, ya sin tocar el piso, empeines y tu pecho hacia el frente de ti y aquí flexiona tus piernas, llevas cadera hacia atrás y te sientas, manos atrás de ti, eleva cadera y empuja rodillas hacia el piso, deja que se abra tus costillas, tus pulmones, tu cadera y exhala, regresas. Bien, camina tus manos al frente hasta que rodillas toquen piso, pies en flex, adho mukha svanasana. Y al inhalar saltas o caminas a uthanasana. Lentamente subes brazos, entrelaza tus manos, dedos, índices se quedan apuntando al cielo y haz un ligerito arco, inhalando, exhala, bajas tus manos al piso, pierna izquierda hacia atrás, alarga ese paso, baja rodillas izquierda al piso, empuja cadera al frente y subes brazos inhalando, exhala, exhala, te inclinas y brazos atrás, inhala, elevas, abres, exhala, bajas, una más, inhala, exhala, manos entran por tu pierna derecha y rotas por tierra hasta llegar a la parte de atrás del tapete. Toma tus bloques si necesitas, elevas pierna derecha en flex, abre tu cadera, brazo derecho al cielo y de aquí busca tu empeine. Y ya que lo tomas, busca hacer un arco tensa tu brazo y tu pierna. Sueltas lentamente, bajas ese pie derecho, brazos al cielo, rotas a la parte de enfrente del tapete y llevas manos al piso, pierna derecha atrás. Te inclinas al frente y bajas lentamente chaturanga en tres, dos, uno, te acuestas, extiende tus brazos a los lados, eleva piernas, cuadríceps se separan, tu pecho apunta hacia el frente. Inhala, exhala, bajas, cobra, inhala, mirada al frente, exhala, de aquí te sientas, eleva cadera ahora y ahora tu brazo izquierdo se va a ir hacia atrás. Ya sea tu mano en tu lumbar, no lo forces, si puedes busca tu talón y brazo derecho apunta hacia atrás. Tu mirada sigue a tu mano. Recuerda de empujar cadera al frente, de mantener tu abdomen activo. Lentamente regresas, bajas tus manos al piso, Adho Mukha Svanasala. Tabla, separa tu pie izquierdo, dobles a rodilla izquierda y rotas hasta que tu pie toque el piso y de aquí subes, empuja con tu glúteo y tu pierna, inhalando y exhala, haces un círculo, baja cadera sin tocar piso, inhala, eleva talón izquierdo, exhala, baja talón izquierdo, una más, inhala, tu brazo izquierdo, cuando apunta hacia el frente, rotas a tabla y bajas chaturanga. Urbamukha, inhala, empeines en el piso y ahora al exhala rodillas al piso, cruzas tus pies y te sientas, manos atrás, eleva cadera, empuja rodillas hacia el piso y mete pompis, abre tu pecho, inhala y exhala, regresas y lo repetimos en uno. Llevamos manos al piso, activa pies, Adho Mukha Svanasala, mirada al frente, saltas o caminas, Uttanasana, subes brazos, inhala, entrelazas, empuja hacia atrás y exhala, bajas manos al piso, inhala, pierna derecha, rodilla al piso, subes brazos, al exhalar entran brazos rotas por tierra hasta la parte de atrás del tapete, elevas pierna izquierda, brazo izquierdo lo elevas, aquí tómate ese momento para flexionar, arquear, una inhalación en tu arco, exhala, bajas, inhala, rotas en aire y al exhalar tómate esa exhalación lenta, chaturanga, inhala, elevas tus brazos y cuadríceps, tu pecho se eleva, exhala, bajas, inhala, cobra, exhala, te sientas sobre talones, subes brazos, brazo derecho atrás, eleva cadera, inhala, brazo izquierdo a punta atrás, exhala, regresas manos al piso, Adho Mukha Svanasala, pierna derecha la elevas, rotas hacia atrás y haces un arco, inhala, solamente un círculo y al exhalar regresas chaturanga, sin tocar piso, solamente empeines, subes Urba Mukha, exhala, rodillas al piso, te sientas y al inhalar empujas cadera al cielo, rodillas al piso, abres, exhala, regresas, vamos por el otro lado, manos al piso, activa pies, Adho Mukha, inhala, saltas o caminas, exhala, exprimes, inhala, manos al cielo, aquí ya de una vez arqueas, exhala, bajas, inhala, pierna izquierda atrás y bajas rodillas, exhala, inhala, eleva brazos, exhala, entras, rotas por tierra, corredor, si necesitas bloque o no, mano al piso, eleva pierna derecha, tómate tiempo en esta postura, haz una inhalación en tu arco y al exhalar bajas ese pie derecho, rotas por aire, bajas manos al piso, tabla, inhala, exhala, chaturanga, exhala, inhala, exhala, bajas, inhala, cobra, exhala, te sientas, inhala, eleva cadera, abrazo izquierdo donde vas atrás, busca tu talón o tu espalda baja, y exhala, regresas, manos al piso, Adho Mukha, te quedas, tabla, pierna izquierda, elevas, rotas, y aquí hacemos solamente un círculo, eleva cadera, inhalando, y al exhalar regresas a tabla, bajas chaturanga, empeines, subes Urva Mukha, rodillas al piso, cruzas pies, te sientas, manos atrás, eleva cadera, rodillas al piso, abre tu pecho, exhala, regresas, y te sientas. Bien, esa fue una pequeña secuencia y muy energética de yoga, que te va a ayudar a volver a respirar, a regresar, toda esa energía que a veces se nos va con el día a día. Entonces espero que te haya ayudado y que te haya gustado, recuerda de seguirnos en Zona Franca, y aquí te esperamos. Gracias. Gracias.